Música Bendiciones Arriba ese ánimo Arriba ese ánimo Música Señor Jesús Ay Jesús Música Tengo señal con problema Pero a Cristo no lo dejó Música Tengo señal con problema Pero a Cristo no lo dejó Música Tengo señal con problema Yo no lo dejó Música Yo sé que la vida Y Cristo me ha dado Música Música Tengo señal con problema Pero a Cristo no lo dejó Música 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 Yo sé que la vida Yo sé que la vida Mi Cristo me ha dado Música Música Sigamos siempre con las luchas Música 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 Tengo señal con problema Música 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 Sé que la vida mi Cristo me ha dado, en que sellas con problemas pero a Cristo no lo dejo, en que sellas con problemas pero a Cristo no lo dejo. Porque yo sé, yo sé que la vida mi Cristo me ha dado, porque yo sé. Yo sé que la vida mi Cristo me ha dado. ¡Aleluya! Y con dinero, sin dinero, seguimos adelante. O con enfermedad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Con toda alegría.